¿La triple A buscando robar luchadores? Un saludo a todos los conocedores de la lucha libre, mi nombre es Fernando Rocha y esto es InfoLucha. Para nadie es una sorpresa que la mayoría de los luchadores mexicanos buscan llegar a grandes empresas de este gran país, en donde ellos mismos se puedan sentir identificados con la empresa. Pero hay unos casos donde ciertos luchadores no tienen una empresa en la cual se identifiquen. Esto lo platico porque hace unas horas rondó la noticia por varias páginas de Facebook dedicadas a la lucha libre diciendo lo siguiente. Nos ha hecho saber que la gente de triple A como Jorge Flores, empleado de Dorian Roldán, está buscando luchadores de Big Lucha. Porque así fue como terminando el evento Endgame, llevado a cabo en el bandido gym en Ciudad de México, fue cuando Flores los contactó con la promesa de llevarlos a una gran empresa, esto refiriéndose a la caravana estelar. Y en medio de una serie de salidas de luchadores y luchadoras, descontentos por los malos tratos de esta persona, e incluso gente que siga dentro de la empresa, saben que este problema no es de fuera. Si quieres acabar con el problema hay que arrancarlo desde la raíz. Y con este tipo de personas solamente dañen a la triple A, ya sea por malos tratos, por falta de pagos, o por no llegar a ciertos acuerdos, hace que en estos últimos meses luchadores y staff estén saliendo de la empresa. Casos como Fabi Apache, Mamba o Pimpinela Escarlata, son solo unos de los casos más sonados. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Big Lucha? Sorpresivamente esta misma persona es quien en reiteradas ocasiones ha estado mencionando a Big Lucha y a sus instalaciones como La Bodega. Y ahora es quien busca llevarse luchadores de su semillero, luchadores de todo tipo que han estado de aquí para allá con triple A y Big Lucha. Ejemplos como Suzy Love, Emperador Azteca e incluso Bandido, que siendo una de las cabezas más importantes de Big Lucha y con un gran control creativo, hay que recordar que en este mes buscará coronarse como megacampeón de la 3 veces estelar enfrentando al hijo del vikingo en Cancún. Y aunque se pinta como favorito, esto no termina con el problema. ¿A qué queremos llegar con todo esto? Pues verán, hace unos meses la triple A tenía una alianza con la promotora independiente del norte llamada Caos Lucha Libre, donde la triple A se llevó luchadores como Dulce Canela, Commander, Vasco Junior, entre otros. Pero dicha alianza terminó por azares del destino. Quizás un malentendido, algo que haya sucedido en alguna función, tristemente no se nos ha dicho. Y también recordemos que hace unos meses la triple A terminó su alianza contra Crash, la promotora tijuanense. Pero por supuesto que la caravana estelar no se iba a quedar sin su semillero. Y así poder buscar una nueva generación en la lucha libre. Pero, ¿a qué costó? Luchadores emblemas que hoy son considerados estrellas de la lucha libre, prefieren salir de la empresa por malos tratos o desacuerdos. Pero, ¿de qué te sirve hacer nuevas estrellas si las que ya tienes las descuidas? ¿Qué va a pasar cuando los nuevos talentos ya no sean nuevos talentos, y ahora busquen más luchadores que tienen hambre de éxito, y buscar a otra promotora independiente para quitarle sus luchadores? ¿Vas a volver a despidar a los que hoy son nuevo talento? Es mejor que cuides al talento que hoy tienes para que te dé frutos en un futuro, y aún así puedas contratar nuevos talentos, y todavía así generar ingresos a la compañía. Pero quiero saber tu opinión, déjamela saber en la caja de los comentarios. Si este video te gustó, te invito a que lo sigas en todas las redes sociales. También que compartas este video con todos tus amigos, de verdad que es de gran apoyo para nosotros. Mi nombre es Fernando Rocha de Infolucha, y te deseo un buen día.